¿Qué tal máquinas? Hoy vengo a tratar un tema que me lo ha pedido muchísima gente que lo hable aquí en Youtube y yo sinceramente es una cosa que quería hacer hace mucho tiempo y es el tema de los batidos de proteína, ¿vale? Voy a centrarme en los batidos de proteína, no en los de carbohidratos, aminoácidos y todo esto, ¿vale? Ahí existen diferentes tipos de suplementos y voy a centrarme en el batido de proteínas que es el más famoso entre comillas y el que más se usa Os enseñaré pues, os responderé más que enseñar el por qué, o sea por qué se usa si es necesario, si te hincha de golpe, te va a reventar el riñón, el hígado, no sé qué Las preguntas que siempre me hacéis por Youtube o Instagram, os las responderé aquí, ¿vale? Sé que es un tema que es bastante difícil de tratar porque más que nada los padres y todo esto no nos dejan os lo digo por experiencia, o no me dejaban en su momento pero bueno, al fin y al cabo os enseñaré para qué sirve y cómo es y a veréis que no tiene mucho misterio, ¿vale? Suplementación, ya lo dice el propio nombre, o sea, suplementa ¿Qué es lo que hace? Entonces, como bien sabéis, a nuestro día a día pues lo suyo es comer de todo proteína, carbohidrato, grasas, fruta, vitaminas, de todo, ¿vale? Entonces, la proteína, las personas que vamos al gimnasio o hacemos mucho deporte o deportes donde rompes muchas fibras, ¿vale? Pongo mi ejemplo en gimnasio o calistenia o lo que sea rompemos muchas fibras musculares, sea de brazo o de todo el cuerpo y esas fibras se tienen que regenerar para crecer, ¿vale? Para que el músculo evolucione Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podríamos hacerlo de dos maneras, pero esta es la más cómoda que es esta que os voy a decir Primero vamos a decir pues el ejemplo de toda la vida ¿Qué prefieres? ¿Terminar un entreno, coger un tupper así y coger tres pechugas de pollo o lo que sea de proteína y comértelo o haberte un batido de proteínas así? O sea, bueno, el batido así de este tamaño con 300 mililitros de agua y te lo tomas en un momento de sabor a franguesa y ya está Por comodidad, el batido de proteínas, ¿vale? Por eso mismo es el suplemento Te ayuda, es como un plus que te da y es mucho más eficiente y más fácil de hacer que una pechuga de pollo nada más terminar el entreno, ¿vale? Entonces, lo que hace eso es regenerar las fibras, ¿vale? La proteína, como ya sabéis, su función una de sus funciones es regenerar las fibras musculares Es muy importante la proteína a nuestro día a día Por eso los batidos de proteínas se han inventado para esto Existen varios tipos de proteína La proteína de huevo, la proteína de guisante, proteína de carne, de todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso no puedo tomar proteína de leche que es la de, por ejemplo, la proteína de whey W-H-E-Y, es la más famosa de todo el mundo Yo no puedo tomar porque contiene leche y me tomo la de beef, que es la de carne ¿La función? La misma, ¿vale? Sigue siendo la proteína, sigue siendo un suplemento en polvo, ya está, no hay más Aquí viene la pregunta del millón, ¿vale? ¿Me va a afectar por dentro? ¿Me va a matar? ¿Me va a reventar el hígado? Me ha llegado de todo, ¿vale? La respuesta, muy fácil Os pongo un ejemplo claro, ¿vale? La Coca-Cola La Coca-Cola hay mucha gente que es adicta hay mucha gente que, pues, bebe muchísima ¿Qué pasa? Que por dentro, pues, no le va bien le fallan órganos o le puede llegar a hacer alguna enfermedad o alguna cosa ¿Qué pasa también? Que está muy asociado con los culturistas, ¿vale? Los culturistas, pues, muchos se tienen que operar de X órganos de X músculo, lo que sea y está muy asociado la proteína con los culturistas No tiene nada que ver La proteína no te hincha La proteína no te va a hacer un músculo enorme Es comida en polvo, o sea, no hay más, ¿vale? Es muy importante que sepáis esto O sea, no tiene nada que ver hinchar el músculo O sea, transformarte totalmente tu cuerpo e hincharte de golpe con un vatio de proteínas Un vatio de proteínas es alimento en polvo Entonces, aquí la pregunta final ¿Es necesario? Sí o no, ¿vale? He hecho dos transformaciones en mi canal Las dos transformaciones que tengo de, pongamos, de los 15 a 17 años No he usado en ningún momento ni un tipo de suplementación y ya habéis visto lo que he conseguido Con una buena alimentación Un buen entrenamiento Descanso Hidratación Vas a conseguir un cambio físico Normal Brutal Y todo lo que queráis Así que nada más que deciros O sea, ya sabéis que la proteína no es que hay que hacer alimentos en polvo Los batidos de proteína Es un batido que contiene proteína Los batidos de carbohidrato Que contienen carbohidrato Y no hay más Sea en polvo Sea en cápsulas O lo que sea No te va a matar Todo el exceso es malo Lo que sea Y ya veis O sea, yo sigo vivo No ha pasado nada Hace como medio año Que he empezado con la proteína de carne Y me ha dado muy bien No ha pasado nada No he notado ningún dolor Ni nada Todo a su medida medida A lo que te marca En el scoop Y eso es todo O sea, espero haber sido de ayuda Espero que entendáis Cómo funciona todo esto Ha sido un vídeo bastante sencillo No me pongo mucho en detalle Porque tampoco quiero aquí Enseñaros el detalle Para qué sirve cada cosa Los diferentes suplementos Y todo Pero bueno Que entendáis la función El batido de proteínas Qué es Para qué sirve Si es necesario O no Y ya está ¿Vale? Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os hayáis sacado de dudas Y ya sabéis Todos los padres que no están a favor de todo esto Enseñadles el vídeo Ya sabéis cómo estoy yo No soy una roca No estoy enorme ni nada No me he hinchado de golpe Y todo esto es posible con una buena alimentación Con un buen entreno Es muy importante que lo acompañemos con un buen entreno Eso sí que es importante Y nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.